Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Uranium Nuzlocke Estamos aquí en Ciudad de María Playa y ya por fin nos vamos a ir de aquí, que llevamos ya muchos episodios aquí Vamos a coger este objeto, que lo he visto justo antes, justo al terminar el episodio anterior Vale, es un revivio, tampoco es un objeto que me vaya a cambiar la vida Y como dije al final del episodio anterior, donde conseguimos esa tercera medalla, gran combate de Álvaro Franco, ojo, Franco, revelación absoluta Y ahora creo que tengo que hablar con Kelly Oh Spectre, ¿entregaste la carta a cámara o me voy a creer eso? Aunque esos reportes de Pokémon extraños son preocupantes Aunque mientras no se nos salgan de la isla, deberían ser problemas mayores para nosotros Vale, esto ya es lo que me contaba la otra vez, no me dicen nada más Tenía entendido que me tenía que decir algo Kelly O que me tenía que dar un ticket o algo para irme de aquí A ver, vamos a ver el Pokémon, por favor, ¿dónde tengo que ir? Yo tenía entendido que tenía que ir con el barco este que hay aquí a la izquierda Espérate porque igual me toca Amigo ¿Qué es esto? Ojo ¿Qué ha pasado? Espectro, ha ocurrido una emergencia Mira, ya no hay océano Ha habido una explosión en la isla Sí, sí, ya lo veo, ya lo veo Ha habido otra explosión en la planta de energía nuclear En la que estaba construyendo nueva, que estuvimos hace nada ¿Después de 10 años sucedió de nuevo? No puedo creerlo Sí Debo ir a la isla de inmediato, esa gente está en grave peligro Esta vez haré la diferencia Por ti, Lucille Y por todos los demás Espectro, necesito salir de aquí ahora mismo Esta zona es peligrosa La contaminación radiactiva golpeará a la playa en cualquier momento Ten, quiero que tengas esto Vale, bueno, tengo que crucer, ahí está En la lista hay un barco que cruza el lago Te llevará a un área segura No sé mucho de entregar un Pokémon, pero me parece que también hay un Ginaselli No tengo tiempo por hablar, tengo que irme Cuídate Me cuidaré, Kelly, me cuidaré Vale, chicos, pues Ha habido un accidente en la planta nuclear y nosotros ahora nos tenemos que ir Hacia Pueblo Viñedo Vale Pueblo Viñedo que es a donde nos lleva el barco Básicamente Uy ¿Qué le pasa a este Pokémon? Mi capturador no le hace efecto Es un Pokémon nuclear, eh ¡Ayuda! ¿Cómo ayuda? ¿Cómo ayuda? Pero déjate de ayudar Déjalo ahí, tirador Joder, es un Pokémon nuclear Nivel 25 Cuidado, eh Cuidado con los nuclear Cuidado con los nuclear, ¿vale? Cuidado con los nuclear Vamos a ser más rápidos Vamos con magnitud Mételo una magnitud alta, por favor 6 no es muy alto, eh 6 no es muy alto 6 no es muy alto, eh Se quedó un PS Vale, ha hecho rugido Vale, ha hecho rugido, rugido ¿Me querías echar en el combate, Tancún? ¿Me querías echar en el combate, Tancún? Esto, esto Mira, de verdad, de verdad De verdad Lo de este juego con los críticos, tío Todo el rato metiendo críticos Cuando no me sirven para nada Jadea Gracias, no sé qué le pasaba a esa cosa Tenía colores extraños Desde que se trataba un Pokémon variocolor Pero tampoco actuaba como de costumbre Y mi capturador no pudo calmarlo Realmente he intentado atacarme Nunca he visto a un Pokémon actuar así Te debo a una, joven Pero debes tener cuidado Creo que hay más esas cosas por aquí Vale, gracias por avisarme de que hay más Tengo todos los Pokémon con doble tipo Es decir, todos mis Pokémon son débiles Por cuatro al tipo nuclear Todos Necesito un Pokémon rápido Y que golpee fuerte ¿Es doble J ese Pokémon? Sí, en parte sí Sí, en parte sí es ese Pokémon La alternativa es Álvaro Son los dos más rápidos Que tengo ¿Cuál mete más duro? Claro, es que la magnitud de doble J Es un tiro al aire Álvaro tiene el poder oculto Tiene no sé qué Tiene más Tiene más variantes Tiene más variantes A ver Hay más de estos por aquí Yo de momento no veo ninguno Está sonando música de Música de que me salen dos corzolas en la cara ¡Ojo! ¿Combate doble? Doble corzola nuclear Vale Álvaro doble J Vale ¿Qué tipo mantiene el corzola? No sé qué tipo mantiene el corzola Chicos Voy a hacer una búsqueda rápida Voy a hacer una búsqueda rápida Porque estamos en el Nozlong No me apetece perder vidas y tal Entonces Vamos a ver Señor corzola ¿Qué tipo mantiene usted? Agua nuclear Vale Porque si fuese roca El magnitud lo destroza Pero no No es roca Es agua nuclear Claro Y al ser agua nuclear El golpe aéreo Le mete súper eficaz Claro Le mete súper eficaz Pero también te digo El corzola Es más físico que otra cosa Así que le voy a meter una confusión mejor Y después doble J Que meta una magnitud Magnitud que no afecta a Álvaro Bien comento Confusión A ver lo que le quita Mitad de vida Magnitud ¿Cuánto es? ¿Siete? Yo creo que el que está en mitad de vida cae Quiero pensar que el que está en mitad de vida cae Perfecto Bien, bien, bien Y ahora al otro ¿qué? Y ahora al otro le damos Va a aguantar Me va a hacer un golpe A ver qué me hace Joder pasado Uf Ah, pues Ah, doble J Pensaba que se lo iba a hacer a Álvaro Si se lo ha hecho a doble J Me da igual Vamos Es que se ha recuperado con los restos Y no me ha hecho nada Vale, vale, vale Vale, vale, vale Cuidado con estos nucleares Cuidado con estos nucleares, chicos Cuidado con los nucleares Doble J Manito Manito 2 Venga, hasta luego Chao, 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 chao Vale ¿Por qué ha atacado ahora Doble J antes? Si antes ha sido Álvaro ¿Tienen la misma velocidad? No me lo creo No me lo creo Oh, gracias a Autis Autius, perdón Que no he leído, eh Gracias a Autius Estás bien No soy bien, es Autius Bien, esos Pokémon saltando hacia ti Nunca he visto que Pokémon salvajes actúan así Es como si atacaran a propósito a los humanos Acompáñame Me tendré a salvo Ranger Sunyoti Vale, Ranger Sunyoti quiere decir Ranger te va a ir curando Álvaro es el mejor aquí Por cierto Sí, tienen la misma velocidad 70 a los dos 44, 42 41, 46 De defensas van más o menos igual, eh Van más o menos igual de defensas Pero Álvaro tiene más variedad de ataques Creo Porque al final de la J Bueno, tienen tierra, normal, dragón Aquí tienes volador, psíquico, hielo Ya, vamos con Álvaro Vamos con Álvaro Vamos con Álvaro y con el Ranger Uy Uy, ¿qué fue eso? Va a ser algo del agua, eh Gyarados Santa Milton Yo me largo de aquí Pero Pues sabe que ha durado mucho el Ranger este conmigo Gyarados nuclear A ver, yo no sé si puedo atropar a este Pokémon, sinceramente Estos Pokémon me están saliendo Yo no sé si consideran los de evento o no O sí o no Son nucleares Y son peligrosos Son peligrosos Eso seguro Gyarados, tú eres agua, ¿verdad? Gyarados, tú eres agua, ¿verdad? Gyarados nuclear Eres agua Sí Es agua Es agua Vamos Me ha hecho intimidación Así que vamos a ir con confusión Vamos con confusión A ver cuánto le quitamos con la confusión Vamos a ver, vamos a ver No le quito una mierda Me ha quitado 50 PS Es un golpe Y tiene 44 de defensa física 47 tiene Dark Le debo aguantar un golpe con Dark Pero ¿Qué es esto? No sé si esperar a que se confunda No sé qué tengo que hacer No sé qué tengo que hacer contra este Pokémon No estoy entendiendo nada No estoy entendiendo nada ¿Qué hago? Espero que se confunda Va a ser más rápido que yo No estoy entendiendo nada Super poción ¿Qué es este Gyarados, tío? ¿Qué es este Gyarados? Vale Se confunde Me tengo que volver a curar Me tengo que volver a curar Porque por mucho que yo se haya confundido Igual me golpea Estoy flipando, eh Estoy flipando, eh Estoy flipando, eh Confúndete Golpéate, golpéate, golpéate Vale Vale Se golpea a sí mismo Se golpea a sí mismo ¿Lo mato de una paliza? Está a mitad de vida Sí, sí, sí Lo mato de una paliza Y él no me debe matar de un golpe Ni de coña No sé que me haga crítico O algo raro ¿Desecho tóxico? ¿Eso qué es? Me ha intoxicado Vale, pero yo te meto la paliza Yo te meto la paliza y te mato Te meto la paliza y te mato, eh Golpe crítico Vale, vale He tenido que gastar Dos super pociones Contra este Gyarados Este Gyarados Es una locura este Gyarados Pero ¿Dónde me vas a este Gyarados Con golpe? ¿Dónde me vas? Es que ¿Dónde me vas? Es que ¿Dónde me vas? Vale Tengo a Dark Intoxicado Subo al 28 No, está muy bien que subas al 28 Ranger Te has cagado, eh Te has cagado, eh Lamento haber huido Nunca me había asustado tanto Quiero decir ¿Viste el tamaño de esa cosa? Esos ojos sin alma Yo suelo recortarlo Me da escalofríos Cúrame, anda Además, vi cómo te hiciste cargo De esos Pokémon en el puente Obviamente eres muy bueno Es un presentimiento Pero apuesto a que la radiación De la planta de energía Es lo que causó Que esos Pokémon enloquecieran Y atacaran De todas formas Parece que esta área Es segura por ahora Me parece que Que le insugirió que tomaras Está justo allí Cuidado, Spectro Eh, no me curas Tengo Dark Intoxicado No me curas Eres una mierda Eres una mierda Eres una mierda Eres una mierda, tío Eres una mierda Eh, hola Eh, te da bienvenida Al crucero de lujo de Tandor ¿Ese es un boleto de crucero? Bien, pues sube ahora Venga, vámonos Raja, eres una mierda Eres un cagado Y encima no me curas Señor todos, bienvenidos Al crucero de lujo de Tandor Supongo que deben estar preocupados Por la actual crisis En la planta Epsilon Pero aquí pueden disfrutar Y relajarse Disfruten de su estadía En el crucero Los entrenadores son bienvenidos Pueden competir Siempre que mantengan el orden Ustedes y sus Pokémon Pueden descanso De sus habitaciones Gracias por viajar con nosotros Vale, tenemos un El crucero de hall puerto Vale Eh ¿Este es mi habitación? No, no, no No es mi habitación Quiero, quiero curarme ¿Esta es mi habitación? No, no es mi habitación Pues sí Hay una enfermera ahí Voy a comprobar en esta De todas formas Vale Esta, ¿no? Esta es la mía, ¿no? Vale, sí Vamos a dormir Vamos a recuperar los Pokémon, ¿vale? Vamos a recuperar a Dark Que ese que está Intoxicado Bueno, y Álvaro también estaba tocado Vale, pues parece que aquí va a haber Va a haber combates Va a haber combates, ¿eh? Parece que aquí va a haber combates Aquí está la enfermera A ver Doy un hombre de la montaña Si estoy en el marco me pone enfermo Ya me así Sigo peleando Vale, sí Sigues peleando Y sigues tocando en los huevos Que he pensado que no ibas a Verme desde ahí Modril Tipo tierra Vale, pues la elección de Álvaro Sin querer Pero sale bien Porque tenemos el Poder oculto de hielo Tío, necesito algo de tipo acero, ¿eh? Necesito algo de tipo acero, ¿eh? Porque los nuclear Los nuclear son mucho nuclear, ¿eh? Los William William La pérdida de William Se valoró poco, ¿eh? Se valoró poco la pérdida de William, ¿eh? Se valoró poco la pérdida de William, ¿eh? Se valoró poco Se valoró poco Teniendo en cuenta que Que ahora sería clave Contra dos tipos nuclear Álvaro quiere aprender doble equipo ¿Quién te querido? Nada Nada Nada, doble equipo, ¿no? Me enviará un de Areul Vale, vamos con doble J Aquí sin problemas Doble J Magnitud Y a rezar porque no tenga robo usted Señor montañero, ¿cuántos Pokémon tiene usted? Tiene tres Tiene tres, tío Van todos con tres Pokémon, tío Magnitud seis no es mucho Pero es un por cuatro Pues aguanta Aguanta porque Magnitud seis no es mucho Le podría haber hecho siete Ocho, nueve y diez Pero le hace seis Le hace seis Doble J Recupera un poco con los restos Otra magnitud ahora Y ya va a caer, sí o sí Y evitamos la robustez Mira, si tenía robustez, pues Nos la hemos ahorrado Porque no lo he montado con golpe O no podía haberlo montado con golpe Vale, doble J Ahí gana José Ángel también gana José Ángel que vaya subiendo, ¿eh? Venga, el veintinueve, evoluciona Ya queremos ver, ya queremos ver evolución, ¿eh? Ya queremos ver aquí evoluciones y cosas Otro de Areul Nivel veintiséis ¿Le meterás a este algo más de cinco o seis de magnitud? Siete Tampoco es mucho siete, la verdad No sé si lo mata Siete, 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 siete Sí, bien, bien Chico, bien Doble J, bien Algún día aprenderá Cerra temblor o Terremoto o algo de eso Tengo que bajarme a este barco apenas se detenga Puede que haya gente herida por la crisis en la planta nuclear, Epsilon Y aunque solo fuera tan veloz como esta garra rápida Aunque no me sea útil ¿Qué tal si te la quedas? ¿Por qué cuando he hablado con ella se ha dado la vuelta? Creo que es un buro Necesito ir a ayudar a esas pobres personas en peligro Si se supone que este crucero me relajara No está funcionando En fin Me ha dado una garra rápida Ahora mismo A ver ¿Qué lleva este? A este le puse la moneda al boleto A ver Fuera la moneda al boleto Le vamos a dar la garra rápida Le vamos a dar la garra rápida a Franco Sí De hecho también tengo el imán Le podría dar también el imán También le podría dar el imán Para la moneda al boleto de momento se lo voy a dar a Klinder Porque la lleve a alguien básicamente Y aquí tenemos otro combate Vamos a hacerlo Venga Aquí parecería muchísimos combates en este barco Pero bueno Vamos a hacerlo No pasa nada Chica jade Es que la cosa es que aunque haga todos estos combates Después me va a seguir faltando nivel Para enfrentarme a los líderes de gimnasio Que es lo que ha pasado con este tercero Pero bueno Es que si yo no me salto ningún combate Y aún así me quedo lejísimos de nivel De líderes de gimnasio Ahí es cuando Digo yo que Que falla algo en el juego Vale Me hace triturar Este airbox de otra confusión Me va a caer Vale Bien Buen golpe Bien Álvaro Ojo Álvaro Álvaro es bastante top Quizá más adelante se empieza a venir un poco abajo No lo sé No lo sé Pero ahora mismo es top Y tiene a un Tofurán Tofurán que va a tener intimidación Tofurán que va a tener intimidación Podemos seguir Me va a intentar envenenar casi seguro O puedo ir con doble J Y aunque me meta la intimidación Meterle una magnitud altísima Y matarlo Claro Tiene que colar Tiene que colar que entre una magnitud altísima Claro Eso ya no depende de mí Ya depende de lo que el juego quiera Ayudarme o no Magnitud Seis Evidentemente con una magnitud seis Y estando intimidado No lo voy a matar ni de coña Golpe cuerpo me quita Pero tenemos los restos Vamos recuperando Por favor Mete un poquito más de seis Ocho Vale Ocho es más aceptable No lo vamos a matar Vamos a necesitar un tercer golpe Pero ya es algo Golpe cuerpo Lo aguantamos Recupera con los restos Cuchillada Para asegurar un golpe fuerte Y Tofurán Pues Tofurán ha aguantado Tocándome los huevos Tofurán ¿Por qué aguantas? Magnitud Vamos a meter una magnitud Magnitud ocho Vale Tofurán fuera Ojo eh Porque si me llega a meter crítico Igual Igual habríamos tenido un problema Si llega a meter el crítico Vale WJ Gana experiencia José Ángel también lo hace Sube el 28 José Ángel ya a punto de evolucionar Y lo veremos Lo veremos Esa evolución Pues no sé si hoy O en el siguiente episodio Pero Está cerca ya Está cerca ya Y ahí sí que ya José Ángel va a empezar a A ser más útil De lo que estaba siendo hasta ahora Porque empezó bien Pero después de eso La verdad es que No lo he utilizado demasiado Porque Es que se quedaba muy corto Sinceramente Vale Aquí tenemos un Karateka Tengo a Álvaro tipo volador A ver que me tienes Yo utilizo solo A los Pokémon más fuertes Tus débiles Pokémon No podrán No podrán Contra su enorme fuerza Bueno Señor Karateka No te vengas arriba Karateka Evan Tiene el Lunapop Lunapop Yo digo que Vuela de un golpe Tiene dos Pokémon Golpe aéreo Vuela de un golpe No Se queda Se queda un Pense Se queda un Pense Y me hace patada baja Uy patada baja No me gusta Patada baja Malas experiencias Hemos tenido con la patada baja Estás a un Pense El aguante Para qué Para qué Qué consigues Haciendo aguante Qué consigues Haciendo aguante No Dímelo Dímelo Qué consigues Bastaguardia Para qué Tiene aguante Y bastaguardia Si no tiene un tóxico O algo así Para molestar Si no tiene nada De ese problema Malestar La verdad es que No le veo la gracia Vale Tiene un Basav Seguimos con Álvaro Seguimos con Álvaro Pero cuidado con Basav Cuidado con Basav Un golpe aéreo Somos más rápidos Va a aguantar uno Seguro Vale Y a ver qué me hace Desquíteno 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 Me ha asustado mucho Me ha asustado mucho De hecho me ha quitado menos De lo que esperaba Desquíteno es el que Duplica la potencia Desquíteno son 120 de potencia Lo que me ha metido Pues no me ha quitado mucho Hostia Estaba viendo a Álvaro muertísimo Yo estaba viendo a Álvaro muertísimo Vale Mejor que no lo haya estado Evidentemente Mejor que no lo haya estado Hola campista Ey ey ¿A dónde vas? Pues a vencerte Después del susto Uy 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 Ese desquite Chicos Ese desquite Aveden Aveden es Es Cerviño Hola Cerviño ¿Qué tal? Eres Peligroso Con ese irafilador es peligroso Vamos con Cuchillada Vamos rápido Cuchillada Hazle crítico No hay huevos No, no hay huevos Dispara espejo Dispara espejo Creo que es tipo acero Cuchillada No le hago crítico Dispara espejo Vuelve a fallar el disparo espejo Cerviño Estás ciego Este es Cerviño Mi Cerviño habría golpeado Este es un Aveden Este es un Aveden Vale Ahí vamos ganando experiencia Palig Palig es claramente La evolución De pajar Por tanto es Fuego volador ¿Tengo algo de tipo roca? No ¿Tengo algo de tipo eléctrico? Sí, pero Franco es tipo blanda ¿Tengo algo de tipo agua? Sí, pero Cleaner es tipo bicho Joder No No afinamos No afinamos Pues creo que lo mejor va a ser Seguir con el doble J ¿Sí? Palig Efectivamente Es la evolución del pajar Es fuego volador Y vamos con cuchillada Ataque rápido a ver Ah, no me quita nada Ese ataque rápido No me quita nada Cuchillada Tampoco lo quito demasiado Y sigo siempre Tengo críticos de cuchillada Por favor, doble J A ver si afinamos esos críticos A ver si afinamos un poquito A esos críticos Cuchillada Crítico Sí, hombre Gracias Bien, bien, bien Y para terminar Un golpe bis Venga, a ver si golpea ¿A que falla? No, no falla Vale, golpe bis Es que creo que Golpe bis es mejor ataque Lo que pasa que, claro El hecho de No tener 100 de precisión Pues, hombre No me gusta No me gusta Vale, sube la 28 José Ángel sigue ganando experiencia Aquí hay un cartel Dice algo No Igual es un cuadro No lo sé Vale Vámonos A curar otra vez Y nos vamos a otro Camarote Porque todavía Todavía tenía El repelente activo Vale Dormimos Recuperamos Perfecto Y A ver Vamos a utilizar Otro Pokémon, ¿no? Estaría quizá bonito Evolucionar a José Ángel Utilizándolo en combate Y no simplemente Con el repartir experiencia Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Y a ver Se puede ir por ahí abajo Por aquí hay otros dos camarotes Hola Toda la pinta de tener algo De tipo fantasma Que creo que no hemos visto nada De tipo fantasma todavía Sé que quería poner a José Ángel Pero bueno Dark tiene tipo siniestro Hola Dulzula ¿Alguna vez fui entre ahora? Oh, qué época tan encantadora Pero ahora soy anciano Y este AMT ya no me sirve ¿Quieres poder dar algún uso? Sí Todo el equipo Bueno Bueno Para hacer alguna jugada así Guarra con tóxico y tal Pero no tengo ningún Pocón con tóxico Protección Do el equipo No tengo, no tengo No, no, no Tío, no Eres tú Quiero decir Da, por supuesto que estarías aquí Esa gente así No se está por este lado, ¿no? Ya vencía Cali Fue difícil Pero mi espectro Lo dieron todo Y ganamos No hay combate Espectro Esto es tonto Pero tengo miedo Pero no, no dije nada Nunca tengo miedo Seré el mejor entrenador de todos Aunque papá Yo Papá es fuerte Tiene Pokémon muy fuertes Tu papá es un Ranger, ¿cierto? Él ayudará a todos Él tiene que hacerlo Quiero decir ¿Quieres combatir? No Sí, ¿no? Sí, no, habrá que combatir ¿Con qué me abre este? No sé con qué me abre No sé si me abre con Con el ABD, ¿eh? Creo que sí Creo que sí Ya tienes todo listo Estoy cansado de esperar Sí No me importa lo que haya pasado El blend de energía En este momento Solo me importa vencerte Pues vamos a enfrentarnos a Teo, chicos Aquí En el crucero de lujo de Tandor Camino de Pueblo Viñedo Hola Teo, ¿qué tal? A ver Bien Bien Más o menos ya sabía Que habría con este Pokémon Lo que no recuerdo ahora Es qué Pokémon tenía Tiene 5, ¿eh? No recuerdo muy bien Qué Pokémon tenía Poder oculto Tipo de hielo A Belén le va a quitar más de la mitad de la vida Sí ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Dispare el fejo A ver Este A Belén se acierta No como el otro que hemos encontrado antes Poder oculto Solo más rápidos Y A Belén fuera Vale Bien Primero fuera Bien, 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 bien Vale Correcto Pues Ángel debe estar cerca de subir, ¿eh? Espritsi No tengo ni idea de qué Pokémon ven No tengo ni idea de qué Pokémon es Doble J No sé qué Pokémon eres, ¿eh? ¿Qué eres? Espritsi Me estaba sonando a este Pokémon Este Pokémon es... Esto es un Pokémon oficial, creo Es que me quiere sonar que este Pokémon es oficial, ¿verdad? Espritsi Sí, sí, sí Y es tipo Hada Y es tipo Hada Y yo le saco un tipo Dragón Maravillosa jugada la mía ¿Qué tengo yo para hacerle a este? Tipo Hada Tipo Hada es débil contra el acero Contra el veneno No tengo ni una ni otra Ni una ni otra Tengo que atacarle neutro Tengo que atacarle neutro Pero claro, no puedo ir ni con el doble J Que es dragón Ni con Dark Que es siniestro lucha Voy con José Ángel A ver, es un Hada Si, no está evolucionado a Aromatiz No, creo que evoluciona a Aromatiz, ¿no? Diría que sí No me ha hecho nada Esto creo que pasa a veces en el juego Que se raye y no te ataca No me ha atacado En este turno No me ha atacado Se ha rayado el juego Pues vale Pues vale Te voy a meter en una rueda de fuego Vamos a ir con una rueda de fuego Que tiene que estar a favor y tal Vale, aquí está más de la mitad de la vida Vamos con otra rueda de fuego No me ha atacado, ¿eh? El Spreezee este está bugueado, ¿eh? Está bugueado el Spreezee A ver, yo no puedo hacer nada con esto, tío Se ha bugueado Que os digo Este Pokémon me tendría que haber atacado Pero si no lo ha hecho Yo no puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada Vale, ¿tienes a blow? Vale, este Pokémon lo conocemos Es la evolución de Kashnail Es la babosa esta de tipo tierra Tierra-agua Y con Franco le vamos a dar duro, ¿eh? De hecho, no sé si incluso meter un día soleado, ¿eh? Día soleado Danza lluvia ¡Qué bueno, tío! Venga, adiós, danza lluvia Y ahora Creo que vamos a ser más rápidos Al menos en el combate contra la líder Fuimos más rápidos haciendo esto Giga drenado Y al carrer Porque le meto un por cuatro Y con el ataque especial que tenemos ¡Ahí está! Se habló al carrer ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es, Franco, chicos! ¡Qué bueno es, Franco! ¡Qué bueno es, Franco! José Ángel Suelo, 29 Va a evolucionar por fin Y además después de enfrentarse a Teo Que eso, eso gusta Vale, me voy a sacar ahora Nunapug Tierra-Lucha Podría dejar a Franco Pero es que Franco tiene muy mala defensa física, ¿eh? Y vaya a ser que el Lunapub sea más rápido A pesar de que yo tenga dos velocidades duplicadas Y me la líe Entonces, para evitar liadas Para evitar tonterías Tierra-Lucha Álvaro no lo ha matado de una Igual puedo ir con Klinder No, pero el tipo Agua, claro Está al día soleado Vamos con Álvaro Vamos con Álvaro No tiene nada súper eficaz para hacerme Es tierra Que no afecta al volador Y es lucha Que es débil Contra el volador Bueno, es neutro en este caso Porque soy también Tipo normal Ignorabilidad Con rompegondes Ya lo sé Le quedan dos Pokémon Le quedan este y el inicial Me quedan sin el inicial Golpe aéreo Aguante, no te sirve de nada No te sirve de nada Porque creo que este golpe No lo iba a matar Ah, sí Sí lo iba a matar Bueno, da igual Soy más rápido Soy más rápido Y es el Lunapub Al carrer Bien, bien, bien Bien, bien, bien Y solo queda uno, ¿eh? Solo queda el Orchings Que no sé si lo habrá evolucionado Metalings Vale, lo ha evolucionado Yo no he evolucionado al mío Pero tenemos a José Ángel Con día soleado Y con Rueda Fuego Que es por 4 Dudo mucho Que este Pokémon Me pueda hacer algo A ver ¿Su inicial evoluciona al 28? ¿O el juego por conveniencia Del combate Lo ha evolucionado al 28? Duda Duda importante Porque no sé si recordáis El Felum GS Que aparecía al 14 Y evolucionaba realmente al 19 Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo Rueda Fuego Metalings Decae de una Es que cae de una Es que son por 4, chicos Así que Vencemos a Teo Sin bajas Todo bien Todo correcto Y no sé si esto era El evento que había que hacer Para terminar con esto del crucero Uy, se ha hueado, chicos Se ha hueado En la parte de arriba De las franjas negras Sale Parte del camarote Pero, chicos Tenemos por fin La evolución de nuestro inicial Por fin Raptor Vas a evolucionar Por fin Vas a ser algo útil Por fin Va a evolucionar Y ahí lo tenemos Oh Archiles Archiles Me gusta Me gusta Me gusta, chicos Me gusta Es solo que pienso que Puedo estar en problemas Y no puedo ganar un combate Aunque hice todo lo que pude Ya, déjame solo Tranquilo, chicos Tranquilo Pues, a ver, chicos Vamos a ir a curar Y parece que podemos hacer algo más En este crucero Ah, pues no Ha llegado su destino Bienvenidos a la ruta 8 Campos de trigo Tómese su tiempo para desembarcar Gracias Y elija navegar con cruceros El ojo de tambor ¿Me echas del barco? Pues, no sé si me echan del barco, eh No sé si había algo más Que hacer en el barco Había una parte de abajo aquí Que yo no he visto Bueno, la parte de abajo, sí Una parte de abajo Que sube y tal Vale, creo que no me echan Parece que no me echan del barco Parece que puedo seguir investigando Así que Desde que te pienso yo Terminaremos de ver el barco A ver qué hay, ¿no? Igual hay algún objeto Alguna MT Alguna cosita más Por aquí Antes de irnos a Pueblo Viñedo A los campos de trigo O a lo que sea eso Chicos Por fin el inicial Por cierto Ya que estamos Vamos a ver estadísticas y cositas, ¿no? Fuego-Tierra Muy bien 60 de ataque físico 61 de defensas físicas 59 Ataque especial 48 de defensa especial 83 de velocidad Claro Es que es un Velociraptor Es que esto es un Velociraptor Mantiene la habilidad cuerpo-llama Y aquí está nuestro Velociraptor Es un Velociraptor De tipo fuego La verdad que mola bastante el diseño Mola bastante el diseño Me gusta bastante Y habrá que probarlo Y ahora sí Ya es un Pokémon de calidad Y ya es un Pokémon que podemos Empezar a utilizar claramente en combate Chicos Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejarme un like Y nos vemos quizá mañana Con más Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!